que a mí me ponen amistosos todos los meses, yo jugaría todos los meses amistosos. El tema es que uno sabe que cuando se pone la camiseta de Ecuador está defendiendo un prestigio, está defendiendo el prestigio de un país, de un montón de cosas, y más que nada me gusta jugar con equipos que están realmente en niveles muy buenos y que son superiores eventualmente al nivel que pueda tener, en este caso Ecuador. México es una selección muy buena que tiene para mí uno de los mejores entrenadores del mundo, como el Tata Martino, a quien admiro y respeto mucho, y la verdad cuando nos dieron la chance de poder jugar con México, más allá de los riesgos que siempre supone jugar con este nivel de selecciones, era muy bueno para Ecuador, y yo pensaba que con los jugadores que estaban en México, más los jugadores de la liga local de Ecuador, que son muy buenos, si no podía contar con ese bloque, podía armar una buena selección. Si bien me iba a privar de los jugadores de MLS o los jugadores de Europa, o de jugadores de algunos sectores de Sudamérica, sabía que podíamos armar un equipo competitivo en ese aspecto. Entonces, esa era la expectativa en un primer momento, y por eso se dijo que sí a esta convocatoria. Después, lamentablemente, no se pudo sostener eso, pero ojalá que los chicos que tengan la chance de estar acá, están acá porque están bajo el radar nuestro en lo que es la órbita local y lo que nosotros estamos siguiendo permanentemente, y aprovechen las oportunidades, porque estamos a seis fechas de que termina la eliminatoria, estamos a seis fechas de una posibilidad latente de que se juegue un mundial, y estamos en la etapa decisiva en ese aspecto. Y como siempre pasan en los procesos, hay veces que jugadores que empiezan no son los que terminan, los jugadores que no empiezan, a medida que va pasando el tiempo, se van sumando a la selección y se van ganando un espacio. Porque, en definitiva, todo lo que queremos, todo lo que buscamos, es tratar de que Ecuador tenga el privilegio de poder estar nuevamente en una Copa del Mundo. Gracias por ver el video.